¿Ya está grabando? Ya. Bueno, pues se supone que tenemos que hacer un video donde contemos la experiencia de la Unitierra. Y a mí lo que me parece muy difícil es contar una historia de algo que se sigue escribiendo todos los días, que está ahí en juego, ¿no? No hay una definición final de qué es la Unitierra, porque se construye todos los días con su experiencia. ¿Qué es la Unitierra? Me parece interesante que a través de lo que ustedes quieren contar de su experiencia en la Unitierra, podamos contar esa historia. Bueno, lo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que a veces me cuesta más trabajo cuando quiero hablar de la Unitierra? Porque, no sé, como que para mí la experiencia en la Unitierra ha sido bien personal, ¿no? Más como espiritual, ¿no? Yo siento que me ha hecho grande como persona, como gente, pues, aparte. Encontré como el espacio, ¿no? De poder hacer cosas y encontrar personas también que están como con intereses afines a los que yo traía, ¿no? Antes de entrar por acá. He aprendido a tener un poco más de disciplina, autodisciplina, porque aquí aprendo por mí mismo, exploro el mundo a través de mí mismo, descubro las cosas, tocándolas, palpándolas. La Unitierra, para mí, pues, es la razón por la que estoy en Oaxaca. O sea, me vine de Guatemala pensando que iba a encontrar un espacio un poco diferente de aprendizaje para conocer gente que está haciendo cosas, pues, diferentes y que vienen a compartirlas a un espacio abierto. Yo diría que es un espacio para el aprendizaje, un espacio libre para el aprendizaje. Que sea quien busca el conocimiento, que busca información adecuada, quien tenga el control del aprendizaje. Y esto nos ha llevado a establecer una relación horizontal entre quienes aprenden y quienes comparten el conocimiento. Pues, cuando me preguntan qué es la Unitierra, pues, digo que es más como, no es tanto como una escuela, sino más, bien es como algo más alternativo, donde podemos aprender e intercambiar cosas, ¿no? Y aprendizajes con otros, este, con otras personas que también buscan casi lo mismo, o tienen el mismo interés o cosas así. Los y las jóvenes, naturalmente, puedan aprender en libertad lo que se les dé la gana. Pero para que esto sea posible, para que puedan usar esa libertad de una manera sensata, nosotros sentimos que lo más importante es crear un ambiente de amistad. No se trata de que todos sean amigos con todos, sino que quienes llegan ahí puedan realmente tener una relación amistosa, horizontal, con todas las gentes con las que van a aprender, o con lo que están aprendiendo junto con ellos. Contar la historia de la Unitierra es algo difícil. Ahora, contar la historia de todos nosotros, así, personal, dentro del contexto de la Unitierra, va a ser mucho más difícil. Sí, tampoco tiempo. Sí, porque tenemos procesos bien diferentes. Yo tuve mucho tiempo, o estuve muchos años en la escuela. Pasé gran parte de mi vida porque entré a los tres años y salí a los 23 de la escuela. Yo llegué a estudiar hasta el tercer año de la normal, iba a ser maestra de primaria. Porque a veces a mí me daban ganas como de regresarme a la Matrix, reinsertarme, decir, ya, voy a estudiar, voy a estudiar, lo que tengo que estudiar, me voy a aplicar, me voy a meter a un trabajo, y ya voy a tener un novio bien, normal, cosas, o sea, quiero vivir una vida normal. No, sino que hacer los ejercicios familiares y ver ahí, más o menos, entrelazando. Sí, yo pienso que la familia se puede hacer, a partir de las entrevistas con la familia, se puede representar en todas las mujeres que pasan. Sí, y lo que te llevó, más o menos, desde pequeño, no sé, al camino que tienes ahorita, no es... Soy Juana Manzo, mamá de Kleiber. Mi nombre es Leiber López Toledo. Cuando lo llevé por primera vez al kinder, no se quiso quedar porque dice que la maestra lo había dejado encerrado. Desde pequeño, tú eras una persona, o sea, que no se dejaba, más que nada, ¿no? Siempre imponías tu forma de pensar y que estaba bien, realmente. Pues Josué, mi hijo, fue desde niño muy hiperactivo, muy inquieto. Siempre tenía yo reportes de que, pues ya había pegado o que le gustaba mucho el juego. Pero con todo y eso, siempre demostró ser muy inteligente, gustarle mucho la lectura. Les he platicado muy poco a mi familia, casi no tienen conocimiento de lo que estoy haciendo. Y más que nada, pues por comentarios que yo les he hecho. Y no se los he dicho porque me parece que no están quizá tan metidos en el río como yo estoy metido, sino que... Pero decían los problemas, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué problemas se enfrentaron para llegar aquí? El que habla es el abuelo de... el joven Oscar Alejandra Lainez Peña. Hablando con toda franqueza, no compartíamos con... Forma de pensar de Oscar y hacia donde él iba enfocando su meta, su aspiración. Hay muchas personas a las que se les hace incluso tonto el hecho de que uno haya dejado, como dicen ellos, incompleta una carrera, ¿no? Pero creo que no era necesario titularse. Es más, a veces pienso que no era necesario pasar tanto tiempo en una ola por las cosas que se aprendieron. Mira, bueno, desde muy chavito tuve problemas con la escuela convencional, con la escuela formal. Entonces, este... pues desde que comencé a ser muy, este... Pues ahora sí que no cabía dentro de los escamas una escuela convencional, comencé a tener problemas con mi familia, ¿no? Siempre desde... desde muy chavito, o sea, no es de ahorita. Yo creo que la tuve más fácil de alguna manera, porque mi mamá siempre ha sido de edad muy radical, ¿no? Mi mamá siempre ha sido como una gente bien analítica, ¿no? Y bien crítica de todas las cosas. Y es algo que yo tuve como en mi crecimiento, ¿no? En mi desarrollo con ella y con las cosas que ella me ha enseñado siempre como a pensar, analizar, a criticar. Y pues en el momento en que yo le dije que me quería salir de la escuela, no tuvo ningún pedo con eso, pues, ¿no? Yo iba a ser maestra de primaria, pero pues fue... fue por ese mismo rollo de que yo no estaba como muy de acuerdo con tener un... Una profesión segura que me diera, ¿no? Porque no... además no... no me llenaba y no me... no me daba satisfacciones a mi manera. Que nos cuesta mucho trabajo como papás pensar que... pues sí, estás yendo a la escuela... O sea, es una especie como de escuela, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero nadie te va a entregar un título, no vas a tener un resultado académico, no tengo forma de controlar. Y esas cosas, lógicamente, te dan miedo, te dan inseguridades. ¿Qué va a pasar? No va a estar capacitada en la vida. Si se supone que la escuela es esa forma de meterte a una cinta de montaje donde vas a ir avanzando, ¿no? Por la vida, con ciertas posibilidades de sobrevivir, pues yo te las estoy quitando. Te estoy dejando entrar ahí algo muy indefinido, muy... muy anárquico, que no te está, vamos a decir, garantizando, ¿no? Que lo que estás invirtiendo te dé un resultado especialmente económico, ¿no? Y de reconocimiento, yo soy el médico, yo soy el ingeniero, yo soy ahora un profesionista.